bonjour bienvenu les élèves a la 12e clase de francés langue étrangère pour 11e degré aujourd'hui c'est le samedi 6 janvier 2021 en espagnol sean bienvenidos los alumnos de la clase de undécimo grado de francés lengua extranjera hoy es 16 de enero de 2021 bien aujourd'hui le temps c'est la sal de classe déjenme tengo una pequeña presentación aquí vamos a cambiar la la prestación para otra voy a compartir pantalla de la presentación que tengo aquí la sal de classe podrán ustedes observar también que para presentar estoy utilizando otro programita poquito diferente al powerpoint que es el programa que probablemente ustedes se van a encontrar en el momento en el que quieran hacer algo desde su tele desde su dispositivo móvil si es que alguno de ustedes necesita verlo desde el dispositivo móvil aquí vamos a hacerlo bien la sal de classe Ok, en un par de segundos voy a... Bien, ¿pueden ustedes observar la pantalla? ¿Se ve claramente? ¿Puedo? Bien, esto aquí aparece como el tema número 2. Esa expresión dan la sal de clase. Yo voy a explicar cómo se utilizan. Si lo ven muy pequeño, por favor, díganmelo para tomar los correctivos. Ahora sí. La número 1. Regarde-moi. Aquí tengo que hacer un alto porque tengo la obligación de explicarles a ustedes que... Hay dos formas de comunicarse con las personas. Eso obedece a lo que nosotros llamamos registro de lengua o registro de lenguaje. ¿Qué significa esto? Y les llamamos por su apellido. O son peticiones que realizan los alumnos. También consejos que entre alumnos se dan unos a otros. Ahorita lo vamos a ver. Regarde-moi. Es míreme o mírenme. ¿Por qué? Regarde-moi. 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 por favor estas dos tienen dos maneras más de ser expresadas si a usted se le hace muy difícil decir pues ya le auto a leds y google usted puede decir es que ya le auto a leds y google esa es la segunda forma y la otra es cambiando un poquito el verbo en vez de jugar que es el verbo poder utilizamos y yo tengo o yo necesito porque yo tengo o yo necesito por el sentido que tiene la frase lleve su andale auto a leds y el buple yo necesito literalmente sería tengo necesidad de ir al baño por favor nunca olviden el si el buple igual con beber el agua también se puede hacer es que yo p voy a de lo el buple es que fui yo de war de los y google o lleve su ande buar de los y google y con sólo cambiar el verbo que está en el fin infinitivo en un caso es a ley en otro caso es buar puede usted decir que necesita comer sentarse levantarse siempre y cuando conozca el verbo y puede decir fui yo o puede decir es que yo p o puede decir lleve su ande las tres fórmulas son muy útiles puede variarlas o puede usar la que más fácil le parezca a ustedes de pronunciar la número 5 también es una petición y esto es también muy común a veces queremos expresar cosas y de pronto se nos olvida una palabra por ejemplo yo quiero saber comanditón lámpara en francés comanditón lámpara en francés es importante que recuerden esa frase porque es súper útil y de pronto si usted quiere o le toca responder algo y no recuerda una palabra usted puede usar eso y le ayudamos a salir de esa duda toda la clase toda la clase todo el mundo yo espero que estén tomando anotaciones sobre todo si todavía no poseen el módulo es súper importante que anoten esto en una libreta o cuaderno para que después cuando posean el módulo y puedan pasar estos estos apuntes al módulo me parles para no hable me parles paja escrito lemón anta es que tu lemón compran y aquellos que han conocido otros profesores de francés habrán escuchado otra variante de esta de esta frase que está en otro tiempo todas estas frases están en presente del imperativo sí pero en presente pero muchos profesores acostumbran a esta frase en particular decirla en un tiempo que se llama pase con posee pasado compuesto y dicen es que tu lemón a cumplir es que tu lemón a cumplir es que usted sabe fin y esta última significa han terminado ustedes o ha terminado usted en el caso de que haya alguna actividad y preguntamos si terminó por qué en la expresión oral del francés generalmente el pretérito indefinido no se utiliza eso de terminó pasó comprendió entendió esto es pretérito indefinido entonces que hacen los franceses utilizan el pasado compuesto más adelante podrán aprender eso con calma pero como se lo van a encontrar debo mencionar excelón eso es una felicitación y como el francés y el español provienen del latín podrán observar que ya nos estamos encontrando muchas palabras que o se escriben parecido o se pronuncian parecido no se sorprendan son dos idiomas que son familias excluce moi esto es discúlpeme o permiso si es que usted va entre una multitud y está como pidiendo que le dejen pasar excluce moi va usted pasando bon bueno la número 15 tiene dos formas de ser expresada en media man que es inmediatamente pero la otra forma de decir inmediatamente es tosuit y es lo mismo es que temo a escúcheme o escúchenme la 19 tiene una explicación que ya se las voy a dar hablamos de libros o de cuadernos porque en las aulas de clases generalmente se utilizan libros o cuadernos y esto había que ponerlo en el módulo en el caso de nosotros es módulo o sea que si usted me escucha decir u breve o módulo a la paz van a la paz oa o dependiendo de la página ya usted sabe el porqué en su módulo dice libros y cuadernos esa tensión es pon atención que esta es una frase que se pueden decir unos a otros y la clase fuera en en un aula física feita tensión es pongan atención o ponga atención estamos hablando del lenguaje formal y en este caso generalmente es el profesor o la profesora en este caso quien lo dice la 22 también es importante explicarla porque existen aulas de clases donde en vez de tener una silla con un brazo donde apoyar para escribir tenemos una silla con un pupitre que tiene la característica de que tiene como una gaveta en la que usted puede guardar sus útiles entonces es por eso dice me o mete y el primer verbo me es cuando usted le habla a su compañero estamos hablando de tú y el segundo es cuando le habla un grupo de personas oa las personas que no se les puede estudiar silencio silencio igual que en español con la diferencia de que aquí hay un sonido nasal como producimos profesora ese sonido nasal en casa vamos a practicar estos sonidos nótese que aquí hay varias expresiones que poseen el sonido nasal y las y exilón exilón anton compran ponemos el dedito en una de las fosas nasales y permitimos de esa manera que el sonido se quede aquí eso para practicarlo en casa montré-moi muestre me présteme aquí hay unos ejemplos de cómo se utilizan estas frases madame como un titón perro en francés madame generalmente se le dice a la profesora los franceses no acostumbran decirle profesor ni maestro a las personas que les enseñan les tratan de señor y señora madame o monsieur repete y no tres fois una vez más y no tres fois esto no está en la lista pero podrán haberlo escuchado si tuvieron otro profesor o profesora de francés o en el futuro tal vez si tienen alguien un profesor o profesora diferente a mí podrán escucharlo porque es una frase que se utiliza mucho por parte de los profesores repete y no tres fois silbople también si son ustedes los que piden que el profesor o profesora repita repete y no tres fois silbople madame o messier dependiendo verdad y la frase más popular de todas las clases de francés en el mundo madame pues ya leo toalete silbople son ejemplos en casa insisto yo es importante que practiquen la pronunciación y como van a tener la oportunidad de que esta clase será cargada al youtube les invito a que accedan a la cuenta de youtube del colegio y busquen aquí no solo esta clase sino las otras clases la pausen cuando necesitan repetir repitan cuantas veces les sea necesario practiquen y verán que no se darán cuenta pero estarán pronunciando muy pronto bien los objetos de la sal de clases no se encuentran dentro de nuestro módulo de un décimo sin embargo como yo conozco la situación de algunos de mis estudiantes y estoy consciente de que algunos han perdido los módulos anteriores o por cuestiones de espacios 13 de ellos he traído esta página del módulo de décimos que contienen los objetos de la sal de clases los objetos que podemos encontrar en el salón en la jalón tacitores el el peduvidente por buro ordinar tabla feuille feuille de papi chaise horloge escuel regles gon caca rayons calculatriz dice libre y lo bien voy a decirles algunos si tienen curiosidad por saber no olviden buscarlo en el diccionario tablo el tablero él es son ustedes el alumno el alumno estudiando estudiante tener ventana por puerta duro buró significa dos cosas es una palabra polisémica porque tiene más de un significado el que nos atañe en esta clase de hoy significa escritorio pero deben saber que es buró también significa oficina ordinator literalmente en español ordenador nos referimos a la computadora que este es un útil que hoy día muchos de ustedes van a tener tablero la mesa en vez de buró table fuelle de papier hoja de papel 6 silla por los es el reloj generalmente en una sala de clases clásicas siempre hay un reloj que indica cuándo la clase se termina o cuándo inicia verdad ecole escuela a aquí hay en realidad había que incluir dos palabras más no están en ningún módulo pero en casa pueden pronunciar ecole escuela esa es para los colegios colegios este es lo que nosotros llamamos primer ciclo licee el colegio pero el colegio es ya cuarto quinto sexto año o décimo décimo duodécimo grado que es son las edades los años en los que se encuentran ustedes por ita mismo entonces si ustedes hablan de en donde estudian ustedes hablan de licee 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 colegio regla regla gom es el borrador el borrador que utilizamos en el módulo cuando nos equivocamos y vamos a borrar lo que escribimos gom y es femenino este es un ejemplo de esos sustantivos que tienen un género en español y cuando vamos al francés a buscarlo en el diccionario resulta que son de género contrario cayer cuaderno módulo que es el de nuestro módulo creyón lápiz calculatriz calculadora libre libro estilo pluma o bolígrafo bien aquí vamos a hacer un repaso breve de lo que son las partes del cuerpo esto también se encuentra viene directamente de nuestro módulo de décimo no está de más que lo repasemos porque más adelante hay una investigación que tiene que ver con describir a la persona entonces puede ser que ustedes quieran utilizar algunas de estas palabras a la hora de describir a alguien no no la tête les cheveux el cabello le ne otro sustantivo que pasa de un género a otro si ven el artículo que acompaña a ne es nega es masculino eso significa que no es masculino en español sería la nariz l'huile el ojo la buche l'oreille le coup l'épaule que es la espalda le bra eh el brazo le coup le estomac la mé le doigt le genou la jam le pie notarán que a la izquierda hay un cuadrito con un videíto que me parece que les podría ayudar es una canción infantil pero de esa manera ustedes podrán escuchar una pronunciación un poco diferente a la que tiene su profesora porque porque la pronunciación de la profesora no es la única que es válida este idioma se transforma y tiene hasta regionalismo según el lugar donde es hablado y como sabrán existen 23 países donde con sus regiones cada uno donde se habla el francés bien repaso de los colores rouges rouges bleu noir beige marrón blanc o blanche si es femenino gris violet rose orangé jaune jaune significa amarillo y también existe una canción para aprenderlos bueno esto no lo vamos a hacer porque no nos pertenece vamos a ir directo al módulo y también hablaremos un poquito de qué es lo que hay que hacer desarrollamos la costumbre de hacer una especie de checklist que nos tener en mente durante la semana cuáles son las cosas que tenemos que hacer para la clase de francés bien vamos a observar directamente el módulo en lugar de la presentación a ver parece que hay una persona no quiere compartir la pantalla que tristeza vamos a compartir la pantalla nuevamente módulo listo bien aquí en nuestro módulo las expresiones del salón de clase las encontramos ya les digo en la página 15 no en la 17 bueno en mi versión virtual aparece en la página 15 puede ser que exista una diferencia de página con ustedes todo es posible aquí están todas las expresiones aquí hay algunas más que podrán ustedes buscar en el diccionario o en internet si gustan yo quería llegar al vocabulario número 3 que son unas expresiones que uno utiliza en un viaje no sabemos cuál de nosotros en un futuro cercano o lejano o mediano podrá tener la oportunidad de viajar a un lugar donde se hable francés así que es muy útil o también no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar a un viajero ustedes no lo creerán pero yo me he encontrado varias personas en la ciudad de david que hablan en francés y no por deporte no hablan nada de español entonces si las hemos encontrado tan lejos tal vez también sus compañeros de santiago en algún momento les toca encontrárselos hay muchos turistas que acostumbran visitar nuestros países así que hay que estar preparados bien cuando alguien a usted le pregunta algo o le pide algo y usted no puede realizarlo o no sabe usted le dice yo soy desolé o también se estila en lenguaje un poco más familiar que usted diga desolé es lo mismo lo siento pero es como decir lo siento no puedo ayudarle o no lo siento por no poderle ayudar no es tanto una disculpa es una disculpa por no poderle ayudar o no tener la información que le pidió verdad si usted se pone nervioso y no recuerda todo lo aprendido en la clase de francés tiene que recordar esta frase yo no parles pa francés yo no hablo francés yo no parles pa francés si la persona le habla muy rápido o usa palabras que usted no comprende también esta frase se puede se puede utilizar en la clase de francés aunque sea virtual si yo le estoy explicando algo y usted no ha comprendido del todo o requiere que explique un poquito más el punto usted dice je ne comprende pas je ne comprende pas je ne comprende pas je ne comprende pas recuerda esa en es nasal hay que practicarla esta frase es muy importante tanto en la calle como en la clase de francés cuando usted encuentra una de estas personas y quiere saber si al menos habla un poquito de español usted le dice parlez-vous francés no perdón parlez-vous español parlez-vous español habla usted español y probablemente si usted no dice esta frase la persona le va a preguntar parlez-vous francés habla usted francés entonces una la que usted puede escuchar de la persona parlez-vous francés o parlez-vous anglais si por ejemplo se da cuenta de que es muy difícil que las personas a su alrededor hablen en francés podría preguntarle parlez-vous anglais habla usted inglés y ya usted le dirá si o no verdad we no y muy importante parlez-vous español parlez-vous español y de sol está repetido si pueden observarlo si la persona habla muy rápido que esto es muy común en los en las personas francófonas sobre todo si vienen de ciudades grandes como parís parís luxemburgo de repente en las ciudades muy grandes las personas tienen tendencia a hablar muy rápido entonces usted le va a decir parlez-vous lentement s'il vous plaît parlez-vous lentement s'il vous plaît hable más despacio eso también me la pueden decir a mí madame parlez-vous lentement s'il vous plaît está muy válida en esta clase muy buena que se la aprendan si usted necesita ayuda purrie-vous-me-de-s'il vous plaît esto es otro modo tengo que decírselos porque el día que usted busque el verbo puvoir que es el verbo poder en un diccionario de conjugación usted no va a encontrar purriez esto es un modo que se llama condicional presente sí pero condicional podría usted ayudarme por favor es lo que literalmente significa en español no hablaríamos así en español diríamos me puede ayudar por favor por supuesto bien sur si usted en lugar de estar en la situación en la que no puede que es la que se resuelve diciendo desolé está en la situación en la que si puede ayudar usted puede decir dos frases esta que está escrita bien sur esa y hay que practicarla usted sabe junta un poquito más los labios y los empujo un poquito hacia adelante y usted va a producir un sonido más cerrado que el que conocemos de la u en español bien sur hay que practicarlo es como decir por supuesto y de hecho está escrito en nuestro módulo dónde está él o dónde está ella v aquí no vamos a usar los pronombres personales aquí tenemos que conocer unos pronombres llamamos llamados tónicos en español decimos dónde está él dónde está ella acá en vez de decir él o él él o ella si decimos él o ella pero es otro tipo de pronombres se llaman tónicos louis él no cambia pero louis si cambia u el louis vtl muchas gracias merci beaucoup esta también es súper válida para utilizarla en la frase en la clase de francés muy útil te recibe un favor o le gustó la explicación usted quiere agradecer cualquier cosa que se haya hecho en esta clase merci beaucoup muchas gracias disculpe señor pardon messieurs si fuese señora en vez de señor pardon madame o si fuese señorita pardon mademoiselle importante que usted sepa que puede cambiarlo dependiendo de a quién se dirija usted verdad la siguiente frase la tenemos en común con las frases del salón de clase y que también es por esto que doy esta clase estas dos temas pequeñitos juntos repete silbople si no le escucho la primera vez a la persona lo que está diciendo explicando o pidiendo repete silbople repita por favor usted quiere preguntarle algo a alguien en cuestión silbople en cuestión silbople si yo le he propuesto algo con lo que usted está de acuerdo usted dice d'acord y si alguien le dice algo le está explicando algo y otra forma de preguntar como como se da mucho en diálogos por teléfono esto lo hemos explicado en la clase pasada bueno quiero que observen aquí un vistazo solamente porque esto en realidad es como quien dice un spoiler de la siguiente clase hablábamos de los pronombres personales yo tú y ella nosotros vosotros ellos ellas para que observen que los tienen en su módulo entonces ahora vamos a pasar a qué es lo que hay para la próxima clase súper importante que podamos y recordar lo quiero que lo anoten e quiero quisiera que lo anotarán para que no se les olvide bien aquí hay dos cosas uno para el día 20 está programado que los alumnos del programa de mod de no de virtual entreguen la recherche o la investigación uno vamos a ver si podemos recordar de qué se trata la investigación número uno es la revolución francesa cuáles fueron las causas la revolución francesa las consecuencias para francia las consecuencias para el mundo y entre todos los personajes ligados a la revolución francesa sean a favor o sean en contra del movimiento hay que buscar la biografía de uno de estos personajes hay que buscar la biografía de uno de estos personajes aquí hay una aclaración y es importante que la tomen en cuenta para evitar la pérdida de puntos hay un señor que se llamaba carlos décimo o charles décimo o charles décimo o carlos duque de artois este señor era hermano de luis 16 pero en realidad mucho antes de la revolución el señor se autoexilió y no participó ni a favor ni en cuenta ni en contra él no hizo nada en su historia su momento histórico viene después que la revolución francesa se acaba y es de la mano de un señor que se llamaba napoleón buena buena parte diferente el caso de napoleón que durante la revolución como él era militar tuvo participación en diferentes hechos pero en realidad tampoco es que sea un personaje de la revolución francesa propiamente entonces no quiero que me escojan a este personaje carlos décimo porque su momento histórico no tiene que ver con la revolución francesa sino con el periodo de napoleón eso esta investigación vale 35 puntos entre ellos puntualidad y responsabilidad contenido ortografía creatividad por ahí hay un hay una un cuadrito que yo tengo para calificar eso pero en total vale 35 puntos súper fáciles de ganar qué más un taller donde yo los voy a poner a clasificar las expresiones del salón de clase y algunas de las cosas que hemos visto en la primera lección y en la segunda lección eso se los voy a habilitar durante la semana pero es importante que realicen que busquen el significado de las palabras vayan buscando el significado de las palabras que hayan anotado los que no tienen el módulo que lo consigan durante la semana entonces más o menos yo se los voy a activar para que lo entreguen aquellos que vienen por plataforma por supuesto el día 22 que cae viernes solo para entregarlo tienen hasta en ambos casos tienen hasta las 23 horas con 59 minutos que sería las 11 de la noche con 59 minutos es lo que se estila generalmente en estas tareas virtuales aquellas personas que se estén preguntando qué hacemos los de módulo el colegio les tiene una fecha para entregar todo lo que han desarrollado en el módulo así que no se preocupen por eso ustedes vayan desarrollando las actividades y si tienen alguna consulta yo estoy disponible los jueves en el número que el colegio les va a facilitar o ya les ha facilitado probablemente está también en plataforma de 2 30 a 4 30 de la tarde los jueves entonces pregunto yo hay alguna interrogante que ustedes deseen resolver sobre las tareas sobre la investigación sobre el taller esquilidad de gestión hay preguntas bien bien vamos a detener la grabación voy a hacer la despedida para que quede grabada bien bonita bon la fe d'ample sir un reggae un reggae bus escute o jordi jesper que usa y un del semen un buen week en orwa en español ha sido un placer verlos y escucharlos hoy espero que tengan una linda semana y un buen fin de semana i i i i